El canal interior, vení, vení este, Alejandro, vení para acá, vení, sentate acá, vení. Llevame mate, porque ni yo había que me... ¡Qué bueno! Alejandro Freire, con su charla sobre SIDA, él sabe mejor que nadie lo que significa porque lo tiene, no digamos lo padece, otro maestro de vida, viene a escuchar, hoy no es su día, pero viene a escuchar a Nacho.